Música Señor me les bendiga, les habla el Pastor Ericko Bando del Ministerio CRE Esta mañana hemos preparado este video para que edifique tu vida Y sea de gran bendición en tu vida espiritual Un saludo a todos nuestros hermanos del Ministerio CRE Y a los amigos que están viendo este video en Sudamérica, Centroamérica, México y en Estados Unidos Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes En medio de estas situaciones difíciles que estamos atravesando Recordemos que hay un Dios poderoso Un Dios grandioso que hace milagros extraordinarios Cuando clamamos a Él, Él está en medio de nosotros para fortalecer El propósito de este video es traer edificación a tu vida Fortaleza en medio de este tiempo difícil Esta mañana les invito a que oremos Para que entremos al consejo de la palabra del Señor Que nos va a fortalecer Y nos va a hacer reflexionar En medio de este tiempo difícil Que estamos atravesando Quiero que oremos por las naciones Quiero que estemos orando por España Quiero que oremos por Italia Quiero que oremos por Estados Unidos de América Suramérica y Centroamérica y todas las partes del mundo Pidiéndole a Dios Que Dios es milagroso y poderoso Que deshaga ese virus de COVID-19 La palabra de Dios dice Donde nos ponemos de acuerdo Uno o dos En su nombre Ahí está el Señor para hacer milagro Este día Vamos a aclamar a un Dios todopoderoso En la palabra de Dios Dicen Jeremia Bendito el varón que confía en Jehová Cuya confianza es Jehová Les invito a orar Mis amados hermanos Para que clamemos por las naciones Para que le pidamos a Dios Que intervenga en esta pandemia Que está quitando miles y miles de almas Del planeta Tierra Vamos a orar al Señor Señor Te doy las gracias por tu amor Y tu bondad y tu misericordia Pido Señor Que en tu misericordia Traiga Señor alivio para España Para Italia Para Sudamérica Centroamérica México Y Estados Unidos de América Te pedimos por todos los estados De Estados Unidos Que tengas misericordia Y que derrames tu bondad Señor hoy suplicamos Que tu misericordia Llegue a nuestros hogares A nuestras calles A los callejones Que tu misericordia Señor Cubra todo este mundo Hoy clamamos Y solo esperamos en ti Tu inmensa misericordia Como recibió Nínive Aquella misericordia Cuando estaba sentenciado Señor Si todavía hay justos Y en el planeta tierra Suplicamos Dios Que tengas misericordia De ellos Y también de los que somos faltosos Pero hoy Te pedimos misericordia Por medio de tu Hijo Amado Jesucristo Por la llaga de Jesús Declaramos sanidad Sobre aquellos que están enfermos Sobre aquellos que están infectados De COVID-19 Por la llaga de Cristo Hay sanidad En sus cuerpos En el nombre de Cristo Jesús Amén Hemos orado Mi amado hermano Yo espero Que usted tenga esa fe Para estar orando Por todos estos Diferentes lugares del mundo Los diferentes continentes Que Dios traiga alivio Y esperanza Esta mañana Estaremos hablando Un tema tan interesante Que se encuentra En Isaías capítulo 10 En sus tres versículos Estos tres versículos Hablan La injusticia De los dirigentes Así como lo oye La injusticia De los dirigentes La historia cuenta De un gran hombre Llamado Alejandro Macro Tenía tanto poderillo Que quería conquistar Todo el mundo Este hombre Tenía a su servicio Miles de soldados Que obedecían A la orden de él Él quiso conquistar Todo el planeta tierra Conquistó pueblos Aldeas Regiones Y diferentes países Con ese poderillo Que tenía De igual manera Los romanos Quisieron conquistar Grandes Actarias de tierra Grandes lugares Pueblos Aldeas Con su poderillo Tantos Gobiernos Tantos reinados Como los Meo Y los Persia Tantos reinados Vinieron con poderillo A querer Verdaderamente Poner Su Autoridad La Biblia habla A todos los dirigentes Del mundo Y habla de sus injusticias Que ellos hacen Hoy Quiero hablar A todos aquellos hombres Que están en eminencia Dentro de las autoridades De gobierno Dentro de las autoridades Eclesiásticas Dentro de las autoridades De cualquier institución La palabra de Dios Habla Que a Dios No le gusta Las personas Que son injustas Cuando somos injustos Mostramos un corazón Que somos amadores De sí mismos La palabra de Dios Habla Que en los postreros tiempos Vendrían hombres Amadores de sí mismos Y no solamente Amadores de sí mismos Sino avaros Van a gloriosos Y muy desobedientes En todas las áreas Estamos viviendo Un tiempo Como Pablo Lo habló En Timoteo Que es un tiempo Difícil Que estamos viviendo Pero recordemos También el Señor Jesús dijo Como en los días De Noé Será la venida Del Señor Estarán comiéndose Estarán cazando Estarán dando fiesta Y de repente El Señor Va a venir Pero Tampoco entendieron Hoy miramos Todas estas cosas Que están pasando Porque a la luz De las escrituras Es poderosa Porque Dios Es fiel y verdadero Jesucristo dijo El cielo y la tierra Pasará Pero mi palabra Permanecerá Por los siglos De los siglos Cuando Cristo habla Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Porque es un Dios Poderoso Dios que venció La tumba Un Dios Que venció La cruz Un Dios Que ha resucitado Para darnos vida eterna Y dice Por su llaga Nosotros fuimos Curado No es un mito Ni una religión Hablar de Dios Es real Tenemos un Dios Maravilloso Bendito El hombre Que confía En el Señor Esta mañana Quiero hablar Este tema Tan interesante En solo los tres versículos Usted puede analizar Todo el capítulo Yo usaré solamente Tres versículos De Isaías 10 El verso 1 Hasta el 3 Y habla Todos esos dirigentes Presidentes Jueces De gobierno Diferentes Hombres Que están Al frente De un pueblo La palabra De Dios Te dicen Isaías 10 Verso 1 Pobre de aquellos Que dictan Leyes injustas Y imiten decretos Para oprimir Al pueblo Verso 2 No dejan Que la justicia Alcance a los pobres Y violan El derecho De los necesitados De entre mi pueblo Estafan a las viudas Y saquean A los huérfanos Cuantos presidentes Se han levantado Solamente a hablar Solamente dicen Y tienen buenas ideas Pero lamentablemente Muchos se han ido Con un saco De bienestar Del pueblo Han robado Han saqueado Han penetrado Y no solamente Al pueblo Sino a los pobres A las viudas Y a los huérfanos En los últimos días Ha habido Una pandemia De injusticia Que ha arrastrado Verdaderamente Sudamérica Centroamérica Y aún El mundo entero Miles de hombres Injustos Miles de hombres Que tienen poder Como Alejandro Magno Para penetrar A pueblos Aldeas Y regiones Tienen la autoridad De gobierno Para hacer Lo que quieren hacer Lamentablemente La Biblia dice Pobre de aquellos Que dictan Leyes Injustas Y emiten Decretos Para oprimir Al pueblo Miles de reyes Hay miles De presidentes Vamos a usar la palabra Presidente Están gobernando Solamente con palabra Pero a los hechos Es muy diferente Aparentan tener Piedad Y aparentan Tener humildad Pero dentro De su corazón Hay un ego Que se puede ver Verdaderamente A veces Dentro de sus palabras Es triste Cuando miramos Miles de presidentes O personas Gobernando Oprimiendo Valeramente A su pueblo Pero no solamente Hay presidente También aún Dentro del hogar Hay papás Esposos Hijos Que oprimen Verdaderamente Injustamente El sistema ¿En qué aspecto? Nos hemos vuelto Aguístas Nos hemos vuelto Avaros En medio De esta gran situación En medio De esta gran pandemia Que estamos Atravesando En Estados Unidos En diferentes partes Del mundo La preocupación Más importante Es la economía ¿Cuánto dinero Se va a recibir? ¿Cuánto dinero Se va a dar? Eso es lo que Estamos esperando Y estamos pensando Pero nadie Está mirando En las vidas Que se están perdiendo Nadie Está viendo En las personas Como mamá Papá Hijos Abuelos Que están muriendo En medio De esta situación Nuestro corazón Está centrado En cuánto dinero Puedo tener O recibir Pero no estoy centrado En cuántas almas Se están perdiendo Sin Cristo Y están yendo A una eternidad Qué triste es morir De esta enfermedad COVID-19 Pero es más triste Que tu alma La pierdas Que tu alma No tenga donde ir La palabra De Dios dice De qué le sirve al hombre Ganar todo el mundo Y si perdiera su alma La palabra del Señor Dice establecido está Que el hombre muera Una vez Y vaya a juicio Todos nosotros Iremos a juicio Delante del Señor El Señor Jesucristo Dijo El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo Ha sido condenado Muchos están preocupados Por el COVID-19 Yo creo que debemos De preocuparlo Cómo está nuestra vida Para llegar delante De Dios Está establecido Que muramos Y vayamos Delante del trono De Dios A dar cuenta De lo que hemos hecho En medio de un mundo Donde hay mucha injusticia Cualquiera puede Tomar El dominio Para ser injusto Miremos de aquel Jefe de empleados Tal vez puede ser Muy abusivo Con sus empleados Miramos aquel Que puede ser solamente El que El manejador De una tienda También Puede ser Abusar un poco De ese poderío Que le han dado Con un poquito De poderío Que nos dan Muchas veces Somos injustos Pero hoy Este mensaje De la palabra De Dios Habla de la injusticia De las grandes Eminencias Como presidentes Reyes Abogados Y jueces Pero también Debemos de ver Cómo somos nosotros Dentro del hogar El Señor dice Pobre de aquellos Que dictan leyes Injustas Y imiten decretos Para oprimir al pueblo No deja que la justicia Alcance a los pobres Violan el derecho De los necesitados Dentro de mi pueblo Y estafan a las viudas Y saquean a los huérfanos ¿Qué harán ustedes El día del castigo? Y cuando llegue De lejos el desastre ¿A quién van a acudir Por ayuda? ¿Y a dónde Van a dejar Sus riquezas? Hoy se preocupan Todos por la riqueza Hoy se están Preocupando todos Por qué voy a dejar El dinero ¿A dónde lo voy a poner En medio de esto? Hay que guardar Y tener economía Pues no preocupamos Por eso Pero el Señor dice Aquí en Isaías 10 Verso 3 ¿Qué harán ustedes El día del castigo? Cuando llegue de lejos El desastre ¿A quién van a acudir Por ayuda? ¿Y a dónde Van a dejar Sus riquezas? Que el hombre Gane todo el mundo ¿De qué le sirve Si perderá su alma? ¿Cuál es la reflexión Esta mañana? Reflexionemos Pidamos a Dios Que quite un corazón De avaricia No pongamos Nuestra confianza En las riquezas O en el dinero Que tenemos El dinero Vuela como el águila Dice el proverbio Pensemos En lo más importante Que es la vida Oremos por aquella Gente necesitada Seamos justos En nuestro hogar Y también Para los presidentes Abogados Y huesas Aprendan a ser justos Y den leyes Que verdaderamente Van a beneficiar A un pueblo No A un sistema De amigos Ricos O millonarios Hoy en día El hombre es egoísta Y se aísla Con sus grupos Para que no les falte Pero cuando somos egoístas Almacenamos Y almacenamos Y no pensamos En los demás Hay tanta necesidad En el mundo No porque Dios La ha dejado Porque hemos sido Tan egoístas Y hemos acaparado Para nosotros mismos Y no pensamos En los demás La reflexión De esta mañana Es Es muy importante Que le pidamos A Dios Que cree en nosotros Un corazón limpio Y renueve Un espíritu recto Dentro de nosotros Si usted está Al frente de una nación Si usted está Al frente De una autoridad Que le ha dado El gobierno Aprenda a ser humilde Y recuerde No dicte leyes Que no las va a aplicar En su vida Es muy importante Que crea El Señor en nosotros Un corazón limpio Y renueve un espíritu recto Dentro de nosotros ¿Cuál es mi consejo Esta mañana? Pidamos a Dios Que quite de nosotros Toda avaricia Que quite de nosotros Toda deseo A las riquezas El amor al dinero Es la perdición Para muchos Muchos aman más El dinero Que su familia Recordemos la historia De Judas En el capítulo De Mateo 26 Verso 14 al 16 Solamente necesitaba Treinta monedas Para hacerle De leal a Jesús Y traicionarlo Y separarse Del grupo de los once Un hombre solamente Estaba enfocado En las treinta monedas No En el hijo de Dios En el rey de reyes Señor de señores Esas treinta monedas Las tuvo que tener Él Y las quería Y las deseaba Y eso Su anhelo Al amor A esas treinta monedas ¿Sabes qué ocurrió? Traicionó al maestro Muchas veces Por dinero Traicionamos nuestra fe Nuestra familia Nuestros amigos Y qué triste Es cuando amamos Más el dinero Que amar La vida misma Mi consejo Esta mañana Es Dile al Señor Crea en mí Un corazón limpio Renueva un espíritu Recto dentro de mí Y no me hagas Amar las treinta monedas Y ser de leal Ayúdame A ser fiel Para no acabar Como Judas Acabó Con treinta monedas Tiradas Por su avaricia Ayúdame a ser Un hombre fiel Y verdadero Ayúdame a ser Un hombre honesto Ayúdame a ser Un hombre recto Dile eso al Señor Por medio de tu oración Esta mañana Te invito Y dile estas palabras Al Señor Señor Oramos delante de ti Y te pedimos Crea en nosotros Un corazón limpio Renueva un espíritu Recto dentro de mí Perdona mis faltas Mis errores Pongo mi vida En tus manos Sé tu Señor El que me fortalece Muéstame el camino En que debo de andar Me arrepiento De mis faltas Y te pido Ayúdame a ser Un buen dirigente Ayúdame a ser Un hombre justo Ayúdame a ser Un hombre fiel Y un hombre verdadero Te lo pido Señor Amén Gracias por haber hecho Esta oración Recuerda Solamente en el Señor Hay esperanza Y cada mañana Que te levante Declara ese Salmo 51 10 Créame un corazón limpio Renueva un espíritu Recto dentro de mí Dios me bendiga Pase un día bonito Disfrute este domingo Al máximo Y dile gracias al Señor Con su familia Que todavía Está siendo guardada Y protegida Vamos a pasar de esta situación Si confiamos en el Señor Bendito el varón Que confía en Jehová Cuya confianza Es Jehová Pasen un día Bendiciones